Ahora, si tenemos un video el cual queremos cortar o recortar. Por ejemplo, yo tengo acá este video, que lo voy a abrir para mostrarte cuál es el fragmento del video que quiero sacar, o la parte que quiero quitar. De todo el video, yo lo voy a cortar para que solo quede esta última parte, que es una cinemática, que termina en suscríbete. Entonces, normalmente para hacer esto se usa un editor de video, como por ejemplo, Adobe Premiere o CapCut. Teniendo que hacer todo el proceso de Importar el video Agregarlo a la línea de tiempo Editarlo Y exportarlo Configurando todo adecuadamente. De hecho, en el reproductor multimedia de Windows, te da la opción de abrir el editor ClipShow ante Microsoft, si lo tienes instalado o para instalarlo, pero no vamos a usarlo. Que muchas personas no saben editar usando estos programas. O incluso para el que sabe es un proceso. Que se puede ahorrar y hacerlo de una manera más fácil para lo que queremos. Nosotros solo queremos quitar una parte del video, sin tantos pasos y complicaciones, nada más. Y te muestro que si podemos hacerlo de la siguiente manera. Con el clic derecho sobre el archivo. Nos vamos a Abrir con Y vamos a usar un programa que viene con Windows 10 y 11. Que es este de fotos. Que es el visualizador de imágenes de Windows por defecto, aunque también puede reproducir videos. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la opción de cortar. Aquí la tenemos. Se nos abrirá este editor. Con dos pestañas en la línea de tiempo. Que son las que ajustaremos para cortar el video. Lo que esté dentro del rango de esas pestañas es lo que quedará. Este puntero de acá muestra la parte que se está reproduciendo. Luego de ajustar el área que queremos cortar. Le damos acá a Guardar copia. Que también podemos sobreescribir el archivo dándole solo a Guardar. Pero recomiendo siempre guardar una copia. Esperamos a que termine el proceso. Y acá tenemos el video solo con la parte cortada que seleccionamos. Manteniendo prácticamente la misma calidad y características del video original. Fácil, rápido y cómodo. ¿Qué te pareció?